La línea Cuidado Corporal, una de las más extensas y completas, refuerza los valores con los que se ha concebido Irati Organic, ofrecer salud y belleza interior y exterior a través de productos naturales respetuosos con las personas y el medioambiente. La línea incluye desde una crema anticerulítica hasta un peak stop o un buen torval, inspirándose en la camaleónica personalidad de la selva de Irati, se han logrado fórmulas que satisfacen cualquier necesidad. El After Soon Irati Organic ha sido concebido al cobijo de las ramas para crear una sensación de frescura eterna. Enriquecido con aloe vera y rosa mosqueta, tiene un efecto hidratante que mitiga el enrojecimiento de la piel refrescándola. La crema anticelulítica Irati Organic está distinguida con la exquisita y selecta naturaleza del rocío. Formulada con ingredientes activos, mejora así el aspecto de la zona de aplicación, tonificando e hidratando la piel. La crema a piernas cansadas Irati Organic representa el carácter enérgico, poderoso e impetuoso de las raíces. De fácil aplicación en cualquier momento, alivia la sensación de pesadez. Irati Organic ha descifrado en su ungüento herbal la sensibilidad de las mariposas, consiguiendo una mezcla que se adapta a cualquier circunstancia. El ungüento herbal es una pomada regeneradora y reparadora dérmica. El Árnica Stick de Irati Organic refresca y reconforta en agresiones externas. Irati Organic ha transmitido la personalidad sólida y firme de las rocas a su gel para resistir los golpes más dolorosos. El Pique Stop de Irati Organic ha vestido su pomada para las picaduras de la dulzura de la brisa de los bosques, para aliviar y calmar las molestias en la piel irritada. Refresca y calma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!